A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Damos gracias a Dios una vez más en estos momentos ya preparados para meditar en la palabra del Señor Les voy a pedir que vayamos inmediatamente a la Sagrada Escritura Y abramos nuestras Biblias en Juan, en el capítulo 1 y versículo 33 Vamos a ver que es lo que nos dice la palabra del Señor Seguramente que Dios va a darnos algo muy especial en este día Porque toda la palabra de Dios es maravillosa Y toda enseñanza de la palabra de Dios nos ayuda a crecer más espiritualmente Y a afianzarnos más en lo espiritual Así es que mi hermano, mi hermana, inmediatamente vamos a meditar en lo que dice Juan capítulo 1, versículo 33 Hablando Juan el Bautista, dice así Cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo Aquel sobre quien veas descender el Espíritu y desciende y reposa Es el que bautiza con el Espíritu Santo Ahí me voy a detener Hermanos, hermanas, en este día vamos a meditar en la doctrina del bautismo en agua Quiero que usted, hermano, hermana, que a poco no tiene tanto tiempo en los caminos del Señor Vaya comenzando y vaya creciendo con el conocimiento de la doctrina bíblica Posiblemente también haya muchos hermanos y hermanas que ya tengan tiempo en el conocimiento de las sagradas escrituras Que ya tengan mucho tiempo en el cristianismo Que ya tengan mucho tiempo que han creído en Cristo Pero a poco no tienen mucho conocimiento en lo que es la doctrina bíblica Sabía usted, hermano, hermana, que aún hay muchos predicadores Que pueden ser muy buenos para dar un mensaje Un mensaje que nos hable del amor de Dios Un mensaje que nos dé ánimo Sin embargo, muchos de ellos carecen de lo que es el conocimiento de la doctrina bíblica Pero yo quisiera invitarle para que fuéramos paso a paso Y fuéramos dándonos cuenta lo que es la doctrina bíblica Y cuán necesaria es para nuestras vidas Una vez más, vamos a leer esta porción De Juan capítulo 1, versículo 33 Y me centro en lo que dice Juan el Bautista Ponga mucha atención en las palabras que dijo Juan el Bautista Cuando Dios me envió a bautizar con agua Me dijo En esas palabras quiero centrarme ¿Por qué razón? Porque tenemos un mensaje relacionado con el bautismo en agua Y el título del mensaje en este día es ¿Por qué debe un creyente bautizarse en agua? Esta es una buena pregunta Y por supuesto, es también un buen mensaje Una buena enseñanza Nos vamos a ir paso a paso Vamos a ir aprendiendo de la palabra de Dios De una manera Que en unos días más Usted estará deseando conocer más acerca del bautismo Y de cualquier otra enseñanza Que se nos ofrezca Que el Señor nos diga que tenemos que exponer Así es que La pregunta Es En el tema de hoy ¿Por qué un creyente debe ser bautizado? Vamos a estar descubriendo las razones Por las cuales un creyente debe ser bautizado Ahora Como dicen por ahí Ojo Ponga atención Porque en la pregunta que hago Viene un tema ya escondidito por ahí Que espero tomarlo la próxima ocasión ¿Cuál es el tema hermano Rodríguez Que usted dice que está por ahí escondidito En la pregunta Es decir En el título del mensaje De este día que dice ¿Por qué un creyente debe ser bautizado? Porque Aquí en la pregunta que hago Estamos hablando De que Nadie puede ser bautizado A menos que ya sea Un creyente en Cristo Y le voy a dejar Esta incógnita Le voy a dejar esta pregunta Para que usted Ya vaya preparándose Para el próximo mensaje ¿Por qué razón? Porque la pregunta En el título del mensaje De este día es ¿Por qué un creyente Debe ser bautizado? Y con esto le digo El tema que está escondidito por ahí Es que nadie Debe ser bautizado en agua Si no es un creyente Y también podríamos decirlo De otra manera Si una persona No es creyente No debe ser bautizado Pero en fin Vamos al tema De este día ¿Por qué razón? Una persona Que ha creído en Cristo Debe ser bautizado Y la primera respuesta Sería Porque el bautismo Es un mandamiento Directamente de Dios A mí me gusta No solamente Declararle algo Sino que lo que le declaro Lo podamos respaldar Con la Sagrada Escritura Y aquí le estoy diciendo Que debemos Ser bautizados Los que hemos creído En Cristo Jesús Porque es Un mandamiento Divino Porque es un mandamiento Directamente De Dios Y yo creo que muchos hermanos No se dieron cuenta Que ahí En la primera Escritura Que leímos Claramente Juan el Bautista Lo está declarando Porque dice Cuando Dios Me envió a bautizar Con agua Me dijo Aquel sobre quien Veas el Espíritu Que desciende Y reposa Es el que bautizará Con el Espíritu Santo Mire como Juan el Bautista dice Dios Me envió A bautizar Y cuando Dios Me envió A bautizar Él me dijo Aquel Sobre quien Veas descender El Espíritu Santo Y que reposa Sobre él Ese es el que Bautiza Con el Espíritu Santo Pero a donde Nos vamos a centrar Es a la respuesta Que necesitamos La respuesta Que necesitamos A la pregunta ¿Por qué Debe un creyente Ser bautizado? La respuesta Es Porque el bautismo En agua Es un mandamiento Directamente De Dios Porque el bautismo En agua Es un mandamiento Directamente De Dios Porque Dios Le ordenó A Juan el Bautista Que fuera Predicándole A la gente Que se arrepintiera Pero que a toda persona Que él viera Que se arrepintiera Inmediatamente Lo bautizara Entonces Aquí Claramente Juan el Bautista Está Dando testimonio Que el mismo Dios Le habló Y le dijo Todo aquel Que se arrepienta No tardes En bautizarlo En cuanto veas Que alguien Muestra arrepentimiento Bautízalo Inmediatamente Por eso Me llaman la atención Las palabras De Juan el Bautista Cuando dice Cuando Dios Me envió A bautizar Con agua Mire que precioso Juan Está dando Testimonio Juan Está declarando Juan Está diciendo Dios Me envió A bautizar Con agua Dios Me dio Un mandamiento De ir Bautizando Con agua A aquellos Que mostraran Arrepentimiento En su corazón Entonces Si la pregunta Es ¿Por qué Debe bautizarse Debe bautizarse en agua Un creyente Porque Está cumpliendo Con ello El mandamiento Que Dios Dio Desde que Dios Hablo con Juan El Bautista Mire que preciosa Es la palabra La palabra del Señor Entonces Quiere decir Que un creyente Debe de ser Bautizado Porque de esa manera Está dando Testimonio Público De que está Obedeciendo El mandamiento De Dios Así como lo dijo Juan El Bautista Ahora Aquí se habla De volverse a Dios Porque Porque el Mensaje Aquí se habla De volverse a Dios Porque el mensaje De Juan El Bautista Era Arrepentidos O vuelvanse a Dios Porque el reino De los cielos Se ha acercado Entonces Podemos ver aquí Que El Bautizarse Era un Símbolo Era una señal Que se daba Públicamente En este caso Quien se bautizaba Estaba dando Testimonio Público De que Estaba Obedeciendo La voz De Dios Por otro lado Como Juan El Bautista Venía predicando Que la gente Se arrepintiera Entonces Cuando la gente Se arrepentía Y Juan Los bautizaba Ahí La gente Misma Que se bautizaba Estaba dando Testimonio De que se había Arrepentido Entonces ¿Por qué Debe un creyente Ser bautizado? Porque por medio Del bautismo Está dando Testimonio Está declarando Está dándole A saber al mundo Que se ha Arrepentido De sus pecados De sus pecados Otra cosa Muy importante ¿Por qué Un creyente Debe ser Bautizado? Porque Juan El Bautista Venía predicando Esto Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Quiere decir Que si una persona Estaba Bautizándose Estaba dando Testimonio De haber Aceptado Haber Recibido Al reino De Dios Que se ha Al reino De Dios Que se establecía En la tierra Y el Con su bautismo Daba testimonio De ser Un súbdito Más De ese reino Mire que preciosa Es la palabra De Dios Una vez más ¿Por qué Un creyente Debe ser Bautizado? Porque Esa persona Que está Siendo bautizada Por medio De su bautismo Está dando Testimonio De que ahora Le pertenece Al reino De Dios Que entró Cuando venía Juan el Bautista Anunciándolo Y que apareció El Señor Jesús Como el rey De ese reino De los cielos Así es que Hermano Hermana Es una razón Poderosa El que Una persona Se bautice Porque ahí Está Dando Respuesta A que está Recibiendo Ese reino Y está Adentrándose En el Por la fe Esto está Muy especial Dice Dice Así Y venga Conmigo A Mateo Capítulo Uno Versículo Cuatro Mire Que preciosa Es la palabra De Dios Mateo Capítulo Uno Versículo Cuatro Dice Así Bautizaba Juan En el Desierto Y predicaba El bautismo De arrepentimiento Para perdón De pecados Hermano Hermana Es necesario Pedirle a Dios La revelación De la palabra Del Señor Y es necesario También Que nosotros Tengamos Mucho cuidado En no leer Una versión De las sagradas Escrituras Como en este caso La Biblia Reina Valera No estoy En contra De la Biblia Reina Valera Lo que le quiero decir En estos momentos Es que de pronto Nosotros Al leer Una escritura Como esta De Mateo Capítulo Uno Versículo Cuatro En la Biblia Reina Valera Podemos Interpretar Malas cosas Podemos Interpretar Mal La palabra De Dios Y eso Yo pienso Que nos ha sucedido A todos Los predicadores Por supuesto A unos Más que a otros Porque muchas Veces Leemos La palabra De Dios Y no Entendemos Lo que se nos Está queriendo Decir Y en ocasiones Interpretamos Mal Las sagradas Escrituras Aquí podemos Ver que dice En Mateo Capítulo Uno Versículo Cuatro En la Biblia Reina Valera Bautizaba Juan En el desierto Y predicaba El bautismo De arrepentimiento Para perdón De pecados Como que Algunos Pueden Entender Que Juan Predicaba Que se Bautizaran Para el perdón De pecados Miren Mira lo que dice Aquí Bautizaba Juan En el desierto Y predicaba El bautismo Oiga Predicaba El bautismo Y de pronto Alguien puede Pensar Juan Anunciaba Que se Bautizaban Para que Sus pecados Fueran Perdonados Bautizaba Juan En el desierto Esa es una cosa Juan Estaba Bautizando Gente En el desierto Y predicaba Oiga Y predicaba Juan no predicaba El bautismo Juan Predicaba El arrepentimiento La gente La gente se Bautizaba Cuando Ya había dado Muestras De haberse Arrepentido En otras Palabras Cuando Juan Veía A la gente Que mostraba Su arrepentimiento Una obra En el corazón Entonces Los invitaba Y los Bautizaba Pero le digo Esta escritura Puede Vamos a decir Por la forma Como se está Dando a conocer Aquí Por la forma Que se está Traduciendo En esta Biblia Reina Valera Pudiera alguien Confundirse Y pensar Que se está Predicando El bautismo Para que hubiera Perdón de pecados Una vez más Se lo voy a leer Bautizaba Juan En el desierto Eso podría Quedar al final Sin embargo Dice Bautizaba Juan En el desierto Y predicaba El bautismo De arrepentimiento Para perdón De pecados Una vez más Le digo Puede Que alguien Se confunda A leer Solamente La Biblia Reina Valera Y puede Y puede llegar A creer Que Juan El bautista Predicaba El bautismo En agua Para que Se le fueran Perdonados Los pecados Yo quisiera Yo quisiera En estos momentos Leerle Lo que dice Otra Biblia Y es La Biblia Que se llama Nueva Traducción Viviente La Biblia Nueva Traducción Viviente En Juan O más bien En Mateo 1.4 Dice así Juan El bautista Estaba En el desierto Y predicaba Que la gente Debía ser Bautizada Para demostrar Que se había Arrepentido De sus pecados Y vuelto A Dios Para ser Perdonada Se da cuenta Porque en ocasiones Es necesario Leer La Biblia Reina Valera Y leer Otra Biblia Que no sea La Biblia Reina Valera En las diferentes Formas O en los diferentes Tiempos Una vez más Dice aquí En la Biblia Nueva Traducción Viviente Juan El bautista Estaba En el desierto Y predicaba Que la gente Debía ser Bautizada Note aquí Parece que Dijera lo mismo Que Juan Predicaba Que la gente Se bautizara Pero Aquí hay algo Muy importante Juan el bautista Estaba en el desierto Y predicaba Que la gente Debía ser Bautizada Y luego De ahí Dice Para demostrar Que se había Arrepentido De sus pecados Y se había Vuelto a Dios Para ser Perdonada En otras Palabras Según Esta Biblia Nueva traducción Viviente Juan el bautista Bautizaba A la gente Para que Demostrara Esa gente Que se había Arrepentido De sus pecados Y se había Vuelto A Dios Ahí podemos Encontrar Un poquito Más Explicada Esta Escritura Y podamos Y podemos Darnos cuenta Que en ningún Momento Juan el bautista Estaba predicando El arrepentimiento Para El perdón De pecados Así es que Mi hermano Mi hermana Quiero que Ponga mucha atención Y parece Que esto No es importante Pero de pronto Podemos Encontrarnos Oiga bien Creyendo Y hasta Enseñando Una doctrina Que Se aparta De la doctrina De Cristo De la doctrina Verdadera De pronto Por un error Nuestro Podemos Ir por otro Camino Diferente Al camino De las sagradas Escrituras Donde Debemos ir Vayamos una vez Más Porque esto Está muy Interesante Recuerde Estamos con este punto Tan importante Al menos para mí Porque desde que yo leí La primera ocasión Hace muchísimos años Allá en Mateo capítulo 1 Versículo 4 Batallé un poco Para entenderle Por esas razones Que lo tomo en cuenta En este momento ¿Por qué? Porque dice Bautizaba a Juan En el desierto Y predicaba El bautismo De arrepentimiento Para perdón De pecados Cuando uno ya Conoce La doctrina Cuando ya Tiene un tiempo Conociendo la palabra De Dios Podría verlo De esta manera Predicaba a Juan El arrepentimiento Para perdón De pecados Y predicaba También Que la gente Se bautizara Cuando ya Había Mostrado Arrepentimiento Y el perdón De pecados En su corazón O sea Que cuando Juan el bautista Predicaba Que la gente Se arrepintiera Venía El poder De Dios Con él En aquel mensaje La gente Lo recibía Con todo su corazón Mostraba Un cambio En su vida Y así Es que Juan Los llamaba Para que fueran Bautizados Pero me detengo Un poquito aquí Porque esto es Interesante Y como le digo Puede ser Que alguien De los hermanos Que me está mirando Escuchando En estos momentos Haya caído Ahí Y haya tenido Este problema Una vez más Dice Mateo 1.4 La Biblia Reina Valera Bautizaba a Juan En el desierto Y predicaba El bautismo De arrepentimiento Para perdón De pecados Como le digo Pudiera haber Una confusión En algún hermano Que pudiera haber Como una muestra En esta escritura De que el bautismo Es el medio Para obtener El perdón De los pecados Cuando está diciendo Otra cosa Le voy a leer Lo que dice Una Biblia Que se llama El mensaje De Dios Para mí Hay una Biblia Que se llama El mensaje De Dios Para mí Y dice así En Mateo Capítulo 1 Versículo 4 Juan el Bautista Juan el Bautista Se presentó En el desierto Proclamando Que la gente Se bautizara Pero mire que hermoso Como señal De conversión Para recibir El perdón De los pecados Cuando nosotros Leemos La Biblia Reina Valera Y si no muy bien Le entendemos Y leemos Otra Biblia Esa otra Biblia Puede Aclararnos Lo que quiso Decirnos La Sagrada Escritura Ahí en la Biblia Reina Valera Una vez más En la Biblia Que se llama El mensaje De Dios Para mí Dice así En Mateo 1 4 Juan el Bautista Se presentó En el desierto Proclamando Que la gente Se bautizara Oiga Si venía Proclamando Que la gente Se bautizara Pero como Una señal De conversión Para recibir El perdón De los pecados Y la Biblia Que se llama Traducción En lenguaje actual Ahí en Mateo 1 4 Dice así Juan le decía A la gente Bautícense Y demuestren Que ya no quieren Hacer lo malo Solo así Dios Los perdonará Bautícense Les decía Juan Y demuestren Que ya no quieren Hacer lo malo Mirando Esta Biblia Diríamos El que se bautiza En agua Está demostrando Con ello Que está decidido A ya no vivir En la misma vida Que vivía antes Porque ahora Ya Dios Le ha perdonado Sus pecados Porque se ha Arrepentido Oiga que preciosa Es la palabra Del Señor Ahora Se recuerda Que es lo que Le dije yo Que había escogido Como título Para el mensaje De hoy Le he titulado Al mensaje Por que un creyente Debe ser Bautizado En agua Y descubrimos Por la palabra De Dios Que un creyente Debe ser Bautizado En agua Porque es Un mandamiento Directamente De Dios Y citamos Juan 1.33 Donde Juan El Bautista Dijo Dios Me envió A bautizar Ahora Vamos A otra Escritura Y seguimos Con la pregunta Por que Un creyente Debe ser Bautizado En agua Y La respuesta Sería Porque El mismo Cristo Jesús Conociendo El mandamiento Divino Se bautizó El mismo Y sin tener Necesidad De bautizarse Porque El no tenía De que arrepentirse Venga conmigo Porque este tema Se está tornando Muy interesante Y seguramente Que muchos Hermanos Y hermanas Están Aprendiendo Mucho Acerca De este tema Del bautismo En Mateo Capítulo 3 Versículos Versículos Hacia el 15 Vamos a encontrar Algo Muy especial Y recuerde Por que Un creyente Debe Bautizarse En agua Porque El mismo Cristo Sabiendo Cual era El mandamiento Divino Se sometió El mismo Para ser Bautizado Y dice así En Mateo Capítulo 3 Versículos 13 al 15 En la Biblia Reina Valera Ahí antes de empezar A leer En la Biblia Reina Valera Que yo tengo aquí Hay una inscripción En letra negra Hay un letrero Con letras negras Antes de empezar A leer el verso 13 Que dice El bautismo De Jesús Lo cual quiere decir Jesús También Se bautizó Aquí Les dejo ya El principio De otro mensaje Sobre el bautismo Porque hay muchos Que dicen Haber creído En Cristo Pero no se quieren Bautizar Porque Si el mismo Cristo Que no tenía Pecado Cuanto más Nosotros Viles Pecadores Él se bautizó Por cumplir El mandamiento Divino Dice así Mateo Capítulo Mateo Capítulo 3 Versículos 13 al 15 En la Biblia Reina Valera Revisada Entonces Jesús vino De Galilea A Juan Al Jordán Para ser bautizado Por él Note aquí El verso 13 Dice Que el Señor Jesús Sabía Donde Habitaba Juan Predicando El arrepentimiento Y bautizando A la gente Y el Señor Se acercó Hacia Juan El Bautista Para él También Ser bautizado Por Juan En el verso 14 Dice Más Juan Se le oponía Diciendo Juan Estaba Rehusándose A bautizarlo Juan No quería Bautizar al Señor Verso 14 Más Juan Se le oponía Diciendo Yo necesito Ser bautizado Bautizado por ti Claro Porque Juan Era un pecador Y el Señor Jesús no Por eso dijo Yo debería ser Bautizado por ti Porque te voy a Bautizar yo a ti Pero mire lo que dice El verso 15 Mateo 3 15 Pero Jesús Le respondió Esto le dijo El Señor Jesús Deja Ahora Porque así conviene Que cumplamos Toda justicia Como le digo Una de las razones Por las cuales Yo acudo A otras versiones De la Biblia O a otras Biblias Es porque hay ocasiones Que en la Biblia Reina Valera Al menos para mi Que no fui a la escuela Me resulta un poco Difícil Entender con claridad Algunas cosas Como esto que dice aquí En el versículo 15 Pero Jesús Le respondió Deja Ahora Porque así conviene Que cumplamos Toda justicia Pues Le entiendo En parte Pero le entiendo Mejor Cuando leo La Biblia Traducción En lenguaje Actual Que dice así Jesús Le respondió Hazlo así Por ahora Es decir Bautízame No discutas Hazlo así Por ahora Pues debemos Cumplir Con lo que Dios Manda Mire que precioso Por eso Yo acudo a veces A otras Biblias Hay muchos hermanos Que me critican Y me dicen Porque está yendo A otras Biblias Eso es una herejía Si tenemos La Biblia original Es la primera Yo nada más Los escucho Pero con esto Le demuestro Por qué razón En ocasiones Acudo A otras Biblias Y el hecho De acudir A otras Biblias Y aclarar Estas cosas A mí me da Más seguridad A mí me ayuda A mí me ayuda A no cometer Tantos errores Porque de todas maneras Cometemos errores Mire lo que dice aquí En Mateo capítulo 3 Versículo 15 En la Biblia Traducción En lenguaje Actual Juan Juan el Bautista Le dijo Tú Al Señor Jesús Deberías Bautizarme A mí Juan el Bautista Pero vienes A que yo te bautice Y se rehusaba No quería Bautizarlo Y el Señor Le dijo Aquí En la Biblia Traducción En lenguaje Actual Hazlo así Juan Por ahora Hazlo así Juan Por ahora Tú cumple Con el Bautismo En mí Por este momento Porque lo más Importante Es Que debemos Cumplir Con todo Lo que Dios Manda El Señor Jesús Sabía Que El Bautismo Era un Mandamiento Divino Y él Aunque no Tenía pecado Aunque No tenía De qué arrepentirse Sin embargo Dio testimonio Con el Bautismo Fíjese bien Que era necesario Emprender El camino En el Cristianismo En la nueva vida Y que para Emprenderlo Había que arrepentirse Y había Que bautizarse Como él No tenía Nada De qué arrepentirse Entonces Pasó Directamente Algo Que sí Podía hacer Y era Sumergirse En las aguas Donde Él podía Dar testimonio De estar Obedeciendo Al mandamiento Divino Él no estaba Dando testimonio De que se había Arrepentido Él no estaba Dando testimonio De que aceptaba El reino Él es el rey El reino Es de él Él traía el reino No tenía por qué Aceptar el reino O sea Pero si tenía Que bautizarse O quiso Bautizarse No tenía por qué Bautizarse Pero quiso Bautizarse Podía bautizarse Y lo hizo Esto está Muy hermoso Por ejemplo En la Biblia Nueva traducción Viviente El Señor Jesús Le contesta A Juan Ahí en Mateo Capítulo 3 Versículo 15 Pero Jesús Le dijo Así debe Hacerse Juan le decía ¿Por qué vienes A que yo te bautice? Tú deberías Bautizarme A mí Y el Señor Le dijo Mire que humildad Mire que precioso Nuestro Señor Así Debe hacerse Yo Tengo que ser Bautizado por ti Así Debe hacerse Porque Tenemos Que cumplir Con todo Lo que Dios Exige Entonces Si alguien Dijera Si ya creía En Cristo ¿Por qué me tengo Que bautizar? Porque Dios Exige Que seas Bautizado Nada más Por eso Y si tú Dices Bueno Yo no me voy A bautizar Pues entonces Serás más Santo que Cristo No hay más Santo que Cristo No hay más Perfección Que la de Cristo Y sin embargo Él se sometió A ser bautizado Entonces Entonces no hay excusa Para nadie Nadie se puede Excusar Y decir Yo me bautizo Si quiero Si no quiero No me bautizo Te bautizas Porque así dice Dios Te bautizas Porque estás cumpliendo Con la voluntad divina Y si no te bautizas Y si Rechazas el bautismo Simplemente No estás En lo demás Tus pecados No son perdonados Tú no eres Un súbdito Del reino De los cielos ¿Por qué? Porque no hay Obediencia En ti Porque no te estás Sometiendo A algo tan importante Como es El bautismo Y en ti Y en mí Si cabe la necesidad De hacerlo Porque nosotros Estaríamos dando Testimonio De que nuestros Pecados Son perdonados Estaríamos dando Testimonio De que nos Arrepentimos Estaríamos dando Testimonio Que recibimos El reino De Dios Que se estableció En la tierra Y que ahora Somos súbditos Del reino De los cielos Bueno Vayamos a otro punto Muy importante ¿Por qué Debe un creyente Ser bautizado? Porque Acuérdese Es un mandamiento De Dios Ahora Debe ser bautizado Un creyente Porque el mismo Cristo Lo mandó Y dice esto Allá En Mateo 28 19 Por tanto Id Y haced Disípulos A todas Las naciones Bautizándolos ¿Qué le parece? ¿Por qué Debe un creyente En Cristo Ser bautizado? Porque su mismo Señor El mismo Cristo Mandó Que todo Aquel Que en el creyere Fuera bautizado Así es que Nadie Puede decir Yo creo En Cristo Pero no me Bautizo Porque no me Nace No es asunto Que le nazca O no le Nazca Es asunto De obedecer O no obedecer Yo no me Voy a bautizar Porque No lo siento No es asunto Que lo sienta O no lo sienta Lo sienta O no lo sienta El mandamiento Divino Es que se Bautice Todo aquel Que dice Ser creyente En Cristo Jesús Le leo Una vez más Mateo 28 19 Cristo les dijo Ir O vayan Y hagan Disípulos A todas Las naciones Bautizándolos Que quiere decir Eso Dijo el Señor Vayan Por todo el mundo Predíquenles El evangelio Predíquenles Que yo morí Y resucité Y que me fui A la gloria Aquella gente Va a creer Que yo morí Y resucité Por medio De esa fe En lo que yo hice Les voy a perdonar Sus pecados Y de ahí Se van A bautizar Como una señal De que Ahora Ellos son Mis seguidores Como una señal De que Sus pecados Han sido perdonados Como una señal De que ahora Son súbditos Del reino De los cielos Una vez más Mateo 28 19 Un mandamiento De Cristo A sus discípulos Vayan Y predíquenles El evangelio A todo aquel Que crea Bautícenlo Y dice así Ir y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos Un discípulo Es un aprendiz Un discípulo Es un seguidor Ahora Si usted dice Bueno Yo he creído En Cristo Pero no me bautizo No me quiero bautizar Pues simplemente Usted no está Demostrando Ser Seguidor De Cristo Jesús Usted no está Demostrando Ser un discípulo De Cristo Jesús Como que el Señor Les está diciendo A sus discípulos Vayan Y hagan Vayan Y establezcan Centros De enseñanza Es decir Vayan Y Abran Centros Donde Se enseñe A las personas La vida espiritual Pero para que sean Admitidos Fíjese bien La admisión Lo que se necesita Para recibirlos En las clases Es La prueba De que se arrepintieron La prueba De que Sus pecados Fueron perdonados La prueba De que ahora Pertenecen Al reino De los cielos Una vez más Se lo voy a leer Y de hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos Que le parece Vayan Y díganles Que se abren Las clases Para aprender Como estar En el reino De Dios Y simplemente Para ser Admitidos Dentro de esta Escuela De la vida Tienen Que demostrar Que Para su Admisión Se requiere Que sean Bautizados Una prueba Visible Literal Lo que Dios Hace en el corazón No se puede ver A menos que sea Por el testimonio Pero inmediatamente Tiene que haber Un testimonio Y este testimonio Es visible Este testimonio Es literal Por eso Dice aquí El Señor Ir Y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos Como diciendo Quieren Ser mis discípulos Quieren Seguirme Que se bauticen Por qué Porque le van A estar dando A saber Al mundo Por medio Del bautismo Que ahora Ya me están Siguiendo a mí Que ahora Ya no siguen Su religión Que ahora Ya no siguen Su tradición Que ahora Me están Siguiendo a mí Por eso Puede haber Miles De personas Leyendo la Biblia Pero no se Quieren Bautizar Y no se quieren Bautizar Porque le tienen Miedo a la crítica Porque le tienen Miedo a los familiares Porque le tienen Miedo a las amistades Porque saben Que con Bautizarse Ahora A esta edad Van a enfrentarse A una crítica Tremenda Les van a decir Ya te hiciste Aleluya Porque te vas A bautizar otra vez Y ya te bautizaste Estás abandonando Tu religión Y cosas Como esa Por eso Es que muchos No se quieren Bautizar otra vez Y se esconden Diciendo Yo ya me Bauticé Cuando era Niño Y hermano Esa es una Mentira Pero porque Una mentira Hermano Rodríguez Porque Él no se Bautizó Cuando era Niño Como se Iba a bautizar A los ocho Días de Nacido Como se Iba a bautizar A los treinta Días de Nacido O al Mes O a los dos Meses Él no se Podía bautizar Mejor había De decir No me Quiero Bautizar Porque a Mí Me Bautizaron Recién Nacido Pero Aquí en el Cristianismo No vale El que lo Bauticen A uno El que lo Lleven Cuando es Un bebé Aquí vale Que uno Escuche La palabra De Dios Entienda La palabra De Dios Acepte La palabra De Dios Y acepte También Ser bautizado Oiga Esto está Tremendo Esto está Hermoso Seguramente Que hay muchos Hermanos Y hermanas Que están Entendiendo De una Manera Preciosa Miren lo que Dice allá En Marcos Capítulo Dieciséis Y versículo Dieciséis El que Creyere Y fuere Bautizado Ahí me Detengo El que Creyere Y fuere Bautizado Ya con Eso Nos está Diciendo Hay que Creer Y hay que Ser bautizado Hay que Creer Y también Hay que Dar testimonio De que Creímos En aquel Que murió Fue a la Tumba Y resucitó Porque el Bautismo Es símbolo De Sepultura Y resurrección Por eso Cuando nosotros Vamos a ser Bautizados Se nos Sumergen Las aguas Todo el cuerpo Sumergido Señal De que Morimos Para el Pecado Y somos Sumergidos En una Tumba Líquida Simbólicamente El sumergirnos En las Aguas Es sumergirnos En una Tumba Y cuando Nos sacan Del agua Es símbolo De la Resurrección De Cristo Jesús Entonces Dice ahí En Mateo Veintiocho Diecinueve Y de Hacer Discípulos A todas Las Naciones Bautizándolos Todo aquel Que se Declara Seguidor De Cristo Discípulo De Cristo Tiene Que ser Bautizado Marcos Dieciséis Dieciséis El que Creyere Y fuera Bautizado Que está Diciendo El Señor Todo aquel Que crea En mí Bautícenlo En Mateo Veintiocho Diecinueve Vayan Y háblenles De mí El que me quiera Seguir Bautícenlo Pero siempre El bautismo Después de que Nosotros Hayamos Escuchado El mensaje De que Cristo Murió Y resucitó Y lo Recibamos Por la fe En nuestro Corazón Tenemos Que ser Bautizados Entonces Volvemos Al punto ¿Por qué Un creyente Debe ser Bautizado? Porque está Obedeciendo Al mandamiento Divino Al mandamiento Divino Que obedeció Cristo Porque Él Se hizo Bautizar Obedeciendo Al mandamiento Divino Porque Cristo Siguió El mismo Mandamiento Que Dios Le dio A Juan El bautista Y él Se sometió Al bautismo ¿Por qué Un creyente Debe ser Bautizado? Porque Cristo Mandó A sus Disípulos Y les Dijo Todo Aquel Que crea Me lo Bautizan Y Lo último Que vamos A ver Es Como El Espíritu Santo También Manda Que El que crea Sea Bautizado En otras Palabras Esto es Algo Que Dios Ha establecido Y es algo Que se tiene Que cumplir O de lo Contrario No estamos En el camino Correcto Mire lo que Dice acá El Señor Jesús Dice así En Juan 14 26 El Espíritu Santo A quien El Padre Enviará En mi Nombre Él Os Enseñará Todas las Cosas Y termina Diciendo Y os Recordará Todo Lo que Yo os He dicho Cristo Les dijo A sus Disípulos Cuando El Espíritu Santo Venga Sobre Ustedes Él Les va A recordar Todo 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 Lo que Yo les He dicho Incluyendo También Que los Que creyeran En él Se bautizaran Incluyendo Eso También Venga Conmigo Y vamos A ver Que dice Hechos Capítulo Dos Versículo Treinta El apóstol Pedro Estaba Predicándoles A los Judíos Acerca De Cristo Que murió Y resucitó Y por la Predicación De Pedro A aquellos Judíos Los Judíos Comenzaron A tener Una experiencia Con el Poder De Dios Y al Final El Espíritu Santo No el Apóstol Pedro Porque Pedro No estaba Predicando Por su Cuenta Pedro Estaba Predicando Bajo La Influencia Del Espíritu Santo Era El Mismo Día Que ellos Fueron Llenos Del Espíritu Santo El Día De Pentecostés A esa Hora Pedro Empezó A predicar Inspirado Por el Espíritu Santo Y les Dijo Ahí en Hechos Capítulo Dos Versículo Treinta Y ocho Aquellos Judíos Arrepentíos Y bautícese Cada uno De vosotros En el Nombre De Jesucristo Dice Dios Quiere Que se Arrepientan Y También Quiere Que se Bauticen En el Nombre De Jesús El Cristo O sea El Arrepentimiento No viene Solo Alguien puede Decir Yo ya me Arrepentí De mis Pecados Yo sé Que Dios Me Perdonó Y No creo Que haya Necesidad De Bautizarme Perdóneme Pero Si usted Ya se Arrepintió Si Dios Lo perdonó Yo se Lo creo Pero El Hecho Que usted Diga No me Voy a Bautizar Porque No siento No quiero Eso es Otra Cosa Pero De acuerdo A lo que Enseña La Palabra De Dios Hay que Arrepentirse Y luego También hay que Bautizarse Grábese Esto Aquí Es Es el Espíritu Santo Fíjese Bien Haciendo Lo mismo Respetando Lo mismo Honrando Lo mismo Que Dios Dijo Al principio Dios Le dijo A Juan El Bautista Recuerde Juan 1 33 Predícales Que se Arrepientan Y Bautízalos Acá El mismo Espíritu Santo Que estaba En Juan El Bautista Años Atrás Está Diciendo Aquí Por medio Del Apóstol Pedro Hechos 2 38 Arrepientanse Les dice Aquellos Judíos El Espíritu Santo A través De Pedro Arrepientanse Y Luego Se Me Bautizan En el Nombre De Jesús El Cristo Arrepientanse Quiero Ver Arrepentimiento Y Quiero Ver También Bautismo En la Biblia Dios Habla Hoy Hay En Hechos 2 38 Dice Vuelvanse A Dios Regresense A Dios Van Dándole La Espalda A Dios Van Alejados De Dios Vuelvanse A Dios Y Bautícese Cada Uno De Vosotros En el Nombre De Jesucristo Entonces De acuerdo Aquí A la Biblia Dios Habla Hoy Que Dice Vuelvanse A Dios Y Bautícese Cada Uno De Vosotros En El Nombre De Jesucristo Que Nos Está Diciendo Que A todos Aquellos Que Se Vuelvan A Dios Que Se Conviertan A Dios Que Se Regresen A Dios También Dios Quiere Ver Los Bautizados Fue El Espíritu Santo No El Apóstol Pedro Sino El Espíritu Santo A través Del Apóstol Pedro Arrepiéntanse Y También Se Bautizan En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Ahí Mismo En Hechos 2 38 Me Gusta Leer Otras Biblias Porque Hay Palabras Hay Detallitos Muy Hermosos Que Nos Ayudan A Entender Mejor La Palabra De Dios La Biblia Traducción En Lenguaje Actual En Hechos 2 38 Pídanle Perdón A Dios Oiga Pídanle Perdón A Dios Vuelvan A Obedecerlo Y Dejen Que Nosotros Los Bauticemos En El Nombre De Jesucristo Oiga Que Precioso Dice Esta Biblia Esta Biblia Que Es La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Mire Pídanle Perdón A Dios Eso Dice El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pedro A Los Judíos Ahí Presentes Pídanle Perdón A Dios Vuelvan A Obedecerlo Ustedes Judíos Que Se Han Apartado De Dios Vuelvan A Obedecerlo Y Termina Diciendo Y Dejen Que Nosotros Los Bauticemos En El Nombre De Jesucristo Arrepiéntanse Vuelvanse A Dios Pídanle Perdón A Dios Eso Es Algo Con Dios Eso Es Algo Interno Y También Dejen Que Nosotros Los Bauticemos En El Nombre De Jesucristo La Biblia Que Se Llama El Mensaje De Dios Para Mí Dice Así Conviértanse Y Que Cada Uno De Ustedes Se Bautice En El Nombre De Jesucristo Conviértanse Vuelvanse A Dios Regresense A Dios Y Que Cada Uno Se Bautice O Sea Que Aquí Podemos Ver Como El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pedro El Espíritu Santo Está Honrando Lo Que Dios Dijo Y Como Diríamos Aquí Porque Un Creyente Debe Bautizarse En Agua Porque El Espíritu Santo Mandó Que Así Fuera El Espíritu Santo Que Ahora Está En Ti El Espíritu Santo Que Ahora Está En Mi El Maestro Que Ahora Tenemos Ya No Hablamos Ni De Dios Que Habló En El Antiguo Testamento A Juan El Bautista Ya No Hablamos Ni De Cristo Que Les Dijo A Sus Disípulos Hace Más De Dos Mil Años Ahora Hablamos Del Espíritu Santo Que Está En Nosotros Eso es Lo Que manda El Espíritu Santo Que Está En Nosotros El Espíritu Santo Que Estaba En Pedro Hace Más De Dos Mil Años Es El Espíritu Santo Que Está En Nosotros En Este Día Lo Que El Espíritu Santo Habló A Través Del Apóstol Pedro Hace Más De Dos Mil Años Es Lo Mismo Que Hablará A Través De Nosotros En Este Día Que Es Marzo Eh Perdón Abril 4 4 8 Del 2021 Que Preciosa Es La Palabra De Dios Hermano Hermana Ahí Me Voy A Detener Porque Veo Que Se Nos Ha Pasado El Tiempo Y Que Ya Hemos Recorrido Una Hora Con Este Tema Y Solamente Con La Pregunta ¿Por Que Un Creyente Debe Ser Bautizado? Y Yo Espero Que Hay Hermanos Y Hermanas Que Se Afirmen Más En Su Fe Yo Espero Que Haya Hermanos Y Hermanas Que Conozcan Más La Doctrina Bíblica Con Una Sola Pregunta Nos Hemos Detenido Una Hora Y Yo Creo Que Ha Valido La Pena Yo Creo Que Hemos Descubierto Muchas Cosas Aquí Me Detengo T bipol O T Gracias.